Muy buenas del experto y bienvenido a un nuevo vídeo en el canal de YouTube. Tenía ya muchas ganas de volver y contarte de lo que te voy a hablar hoy, que no es ni más ni menos que la librería de Hilt. Te estarás preguntando, pero Antonio, ¿ya hiciste un vídeo sobre esto? Sí, pero es que desde entonces han cambiado unas cuantas cosas. Ya tenemos una versión 1.0 de la librería, ya se estable, ya es final y por tanto podemos empezar a usarla sin miedo en nuestros repositorios y en nuestros proyectos del día a día. Lo que te voy a contar es una actualización de ese vídeo que hice en su momento, que a día de hoy ya no serviría porque hay algunas cosas que han cambiado bastante, pero lo que sí que era muy útil en ese vídeo y que no voy a volver a repetir aquí, así que te animo que te vayas al vídeo y le eches un vistazo. Son todos los conceptos necesarios para entender qué es la inyección de dependencias, por qué la necesitamos, cuándo surge esa necesidad, para que una vez que te pongas a utilizarla en tus proyectos, veas realmente para qué sirve. Porque uno de los problemas que veo muy a menudo es que la gente empieza a utilizarlo sin saber por qué ni para qué, y eso hace que pensemos que es más una carga que un beneficio. Pero los inyectores de dependencias tienen muchas ventajas y te recomiendo que los conozcas y que los utilices en tu día a día. Así que si te parece, vamos a empezar. Este proyecto sobre el que vamos a aplicar el ejercicio es la práctica que vamos desarrollando durante la formación de Architect Coders. Es una práctica en principio sencilla, donde tenemos una vista principal en la que se nos muestran una serie de películas recuperadas de una API y luego cuando hacemos clic en alguna de ellas, accedemos a la vista de detalle, donde tenemos alguna información extra. Además lo podemos guardar como favorito, etc. Todo esto utilizando una arquitectura clean, inyección de dependencias, testing... Ahora mismo estoy colocado en el punto del programa donde hemos explicado cómo se utiliza Dagger, cómo se utiliza la inyección de dependencias y lo que voy a hacer en este punto es convertirlo a Hilt. Si no has utilizado antes Dagger, no te preocupes porque voy a ir explicando todos los conceptos que necesites para entender cómo se haría incluso aunque lo estés haciendo desde cero y no conozcas Dagger de antes. Una de las razones más importantes por las que Hilt se ha creado es porque Dagger en sí es bastante complejo de configurar y además no está perfectamente integrado dentro del framework de Android. Así que es verdad que se hacen muchas mejoras. Está muy bien planteado para que los tiempos de inyección de esas dependencias no sean muy altos, pero cuando tenemos que hacer cosas relacionadas con el framework de Android está totalmente desacoplado con sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que vamos a ver con Hilt es que está totalmente integrado dentro de las clases que utilizamos en nuestro día a día en Android, como pueden ser las Activity, los Fragments, los Services y un largo etc. El Application y por tanto va a ser todo mucho más sencillo de configurar. Así que si nos vamos aquí a nivel de código, veremos también que es relativamente sencillo, sobre todo si ya conoces Clean Architecture de antes. Tenemos una capa de Application, que es la capa realmente del framework, donde están todas las librerías externas, donde está la capa de interfaz de usuario y todo eso. Muy sencillo por aquí. Y luego tenemos otra serie de capas que no nos vamos a preocupar mucho de cómo están organizadas por dentro, pero sí que nos conviene conocerlas para saber cómo luego vamos a hacer esa inyección. Tenemos una capa de casos de uso, que son los que interactúan con los View Models dentro de las vistas, y luego otra capa de Domain y otra de Data, que se encargan de gestionar la gestión de datos por un lado y el dominio de la aplicación por otro. Es decir, esas clases que modelan cómo es la lógica de negocio de nuestra aplicación. Lo importante dentro de una arquitectura Clean es que las capas más externas pueden conocer a las internas. Application, por ejemplo, puede conocer a Domain, pero las más internas no pueden conocer a las externas. Desde Domain no podemos utilizar nada de lo que esté dentro de Application. Esto mediante una arquitectura Clean se consigue, pero nos surgen otros problemas como son la provisión de dependencias. Gracias a la inyección de dependencias lo solucionamos. Y gracias a Hilt lo vamos a poder solucionar de forma muy sencilla. Para configurarlo, lo primero que tendríamos que hacer sería irnos al build.gradle de Application y añadir las librerías de Hilt. Simplemente con esto, fíjate que estés utilizando la última versión. En el momento de grabación de este vídeo es la 2.38.1. Y luego haríamos lo mismo con el plugin. Esta parte es opcional, no necesitas configurar este plugin, pero te recomiendo que lo hagas porque si no hay algunas partes que se complican bastante. Y de esta forma el plugin es capaz de generar el código por nosotros que necesita para hacerlo. Así que simplemente pegamos aquí la configuración del plugin de Hilt para Gradle. La 2.38.1 también. Y lo último que nos faltaría es configurar aquí que se utilice ese plugin. Con id dagger.hilt.android.plugin. Sincronizamos y ya estaríamos listos para empezar a utilizar Hilt. Lo primero que vamos a configurar es el Application. Para identificar a Android que vamos a hacer una aplicación que va a utilizar Hilt, nos tenemos que ir al Application, en este caso Movies App, e identificarle con una anotación que esto va a ser una Hilt Android App. Y ya está. No necesitamos hacer nada más. Si vienes de dagger, sabrás que en el OnCreate tenemos que configurar un Movies Component, pasándole el Application si queremos utilizarlo. Todo esto en Hilt no es necesario. Aquí cuando llamemos a SuperOnCreate, o cuando se llame automáticamente, si no sobreescribimos esta función, hará todo lo que necesita para configurar la inyección de dependencias en nuestra Application. Así que todo esto nos lo podemos quitar. Una vez que tenemos esto, ¿cómo definimos las dependencias que queremos que Hilt utilice? Esto va a ser muy similar a lo que ya teníamos en Dagger, pero nuevamente vamos a poder simplificar algunas cosas. Si venías de Dagger, sabrás que en la inyección de dependencias necesitábamos crearnos unos Components a los que les asociábamos los módulos de dependencias que queríamos que cargasen. Esto siempre es un poco complejo de hacer y además bastante confuso. Es la mayor parte de código de configuración que tenía Dagger que realmente no nos aporta mucho. Y en Hilt lo vamos a poder evitar. Ahora te explicaré cuál es la magia que hay detrás para que todo esto funcione. ¿Y qué son los módulos? Que eso sí que nos sigue interesando dentro de Hilt. Pues los módulos son la declaración de las dependencias que vamos a utilizar. Esto es muy equivalente en Hilt a cómo era en Dagger. Si no sabes Dagger cómo funcionan estos módulos, es muy sencillo. Nos creamos una aplicación que se llame como queramos. Normalmente llevará el sufijo module y luego definimos funciones que nos van a devolver las dependencias que queremos proveer. El nombre de la función como tal da un poco igual. Simplemente lo importante es que lo anotemos con la anotación provides para que Dagger sepa que esto está proveyendo una dependencia. Todas las dependencias que le pasamos por aquí como argumento deben poder ser provistas también por el propio inyector de dependencias. En nuestro caso, el application lo tenemos porque lo configuramos en el MyMoviesComponent pasándoselo por esta factory. Esto no le hagas mucho caso porque ya verás que en Hilt es mucho más sencillo. El caso es que cualquier cosa que pasemos por aquí debe estar ya provista anteriormente por el inyector de dependencias de alguna forma. Ya sea por este módulo o por cualquier otro módulo que esté al mismo nivel. En cuanto a la provisión de dependencias, ¿cuál es la diferencia entre que tengamos un singleton o que no lo tengamos? Esto lo que significa es que cada vez que el inyector de dependencias nos pida esa dependencia, si no estamos utilizando la palabra singleton, ejecutará esta parte derecha de la función una y otra vez y por tanto tentativamente se crearán nuevos objetos cada vez. Sin embargo, si lo declaramos con arroba singleton, lo que ocurrirá es que la primera vez se crea ese objeto y a partir de entonces se utiliza siempre el mismo objeto. Una especie de singleton como el patrón que conocemos, pero mucho más potente porque esto solo va a ser a nivel de inyector y el resto del código trabajará como si esa dependencia fuera normal. Esto que puede parecer una tontería para los tests es súper importante. Entonces, si no tenemos component, hemos dicho que este component no lo podemos cargar. Yo lo voy a borrar de aquí directamente. Fuera, ya veremos cuáles son las partes que no nos compilan después. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar que este app module o que este data module que provee objetos de la capa de datos, ¿cómo hacemos para que sepan en qué punto se tienen que poder utilizar? Esto es muy sencillo en Heels porque en vez de crearnos nosotros nuestros propios components o componentes, tenemos ya unos cuantos definidos por defecto y en función de qué componente sea, tendrá un scope u otro. Si te fijas aquí, yo cuando utilizaba Dagger me tenía que crear un component para cada una de las activities. ¿Esto por qué es? Porque quiero que este component solo sobreviva durante el tiempo de vida que sobrevive la activity y que luego desaparezca. Cuando esa activity desaparezca, esas dependencias ya no las necesito y no quiero que me estén ocupando memoria. Sin embargo, con Hilt no necesitamos preocuparnos de todo esto porque hay componentes que están preparados para trabajar en distintos niveles dentro de la aplicación de Android. Estos dos módulos en particular quiero que estén a nivel de aplicación, es decir, que las dependencias que creemos sobrevivan durante todo el tiempo de vida de la aplicación. Por tanto, lo que le decimos es que se instale en... Y como digo, tenemos una serie de componentes predefinidos. Ahora te contaré cuáles son, pero de momento aquí el que tenemos que utilizar es el Singleton Component. Se llama Singleton Component porque genera una serie de dependencias que van a pertenecer a toda la aplicación y que no desaparecerán hasta que no desaparezca la aplicación. Pero si te fijas, antes hemos hablado de este application que se lo estábamos pasando anteriormente por la generación de ese componente con esa factory, etc. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Por qué podemos seguir utilizándolo a pesar de que no lo hemos inyectado desde ningún sitio? Pues porque los components que nos provee la librería de Hilt, además nos proveen de una serie de dependencias automáticamente sin que nosotros hagamos nada. Esas dependencias estarán muy asociadas al scope o al ámbito en el que se puede usar ese componente. Por ejemplo, el Singleton Component por defecto tiene acceso a la aplicación. Pero hay varios más y te los voy a nombrar para que los tengas en cuenta, aunque algunos de ellos los iremos usando. Tenemos el Activity Component que por defecto nos provee acceso a la Activity. Y por supuesto, seguimos teniendo acceso a la Application también. El ViewModel Component tiene acceso al ViewModel. El Fragment Component que nos da acceso a la Application, a la Activity y al Fragment. ViewComponent para utilizar a nivel de vista que también nos provee, aparte de a la Application, a la Activity, nos provee acceso automático a la dependencia de la vista que lo está utilizando. Y por último, tendríamos el ServiceComponent que te da acceso a la Application y al Service. Luego hay otro especial que se llama ViewWithFragmentComponent, pero bueno, no voy a entrar en ese porque es un poco más avanzado. Vale, pues ya tenemos las dependencias a nivel de Application. Tendríamos que modificar también este DataModule, que lo voy a hacer en un momento. Lo único que necesitamos hacer es que se instale en Singleton Component. Y luego, como te he mostrado antes, en cada una de las Activity, tengo una serie de dependencias, una serie de módulos y un componente que solo van a sobrevivir durante el tiempo de vida de supervivencia de la Activity. Una vez que la Activity desaparezca, desaparecerán todas las dependencias que se hayan creado asociadas a ella. Para ello, nuevamente, nos podemos olvidar de esta parte de SubComponent y decirle aquí arroba install in y lo instalamos en el que hemos hablado anteriormente, en el Activity Component. ¿Cómo lo usaríamos dentro de la MainActivity? Pues tenemos que hacer otro paso, que es el declarar qué componentes del framework de Android pueden utilizar o pueden necesitar dependencias y, por tanto, son un punto de entrada de este Gilt. Para ello, necesitamos anotarlo con Android EntryPoint. Hay varios elementos que se pueden anotar con esta anotación, que son las Activities, los Fragments, las Views, los Services y los Broadcast Receivers. Ahora, toda esta parte del component, aquí para configurarlo ya no lo necesitamos, tampoco de aquí. Recordar que toda esta configuración de Gilt se va a producir cuando llamemos al super.onCreate. Las clases que estamos utilizando ya conocen Gilt y, por tanto, pueden hacer todo lo que necesiten para configurarlo. Y vamos a dejar de momento la parte del ViewModel porque es un caso especial y luego te enseñaré cómo hacerlo. Ahora mismo aquí ya podríamos hacer un arroba inject y decirle que nos inyecte cualquier dependencia que necesitemos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, lateInitBar, getPopularMovies. Con esto, cuando se llame a super.onCreate, inyectará en este punto la dependencia que hemos marcado con arroba inject. Nunca podríamos utilizarlo antes del onCreate porque es en ese punto en el que se está generando. Hasta aquí ya tendrías visto la mayoría de lo que se puede hacer con Gilt, pero tenemos un caso particular que es el del ViewModel. Así que vamos a echarle un ojo para que veas cómo se configuraría. Si estás utilizando ViewModels en tu proyecto, necesita esta parte. Para ello hay que añadir una librería extra, que es una librería dentro de las librerías de Jetpack, que es la de ActivityKTX. Vamos a añadir la última versión y con eso tendremos todas las herramientas extra que necesitamos. Para poder utilizar Gilt en los ViewModels necesitamos un par de librerías extra. En realidad solo es necesaria una, pero con otra vamos a tener algunas mejoras extra de funcionamiento. Así que vamos a importar las dos y ver cómo se utilizan. La primera de ellas es ActivityKTX, que lo que nos va a permitir es utilizar unos delegados para recuperar los ViewModels de manera muy sencilla. Ya verás que no vamos a tener que utilizar ni las Factories típicas de los ViewModels ni nada por el estilo. Solo con esta librería y el poder de Gilt lo vamos a conseguir hacer. La segunda librería ya se incluye cuando se incluye la propia librería de Gilt, así que no necesitamos añadir nada más. Simplemente nos vamos a ir a el Main ViewModel y vamos a configurarlo para que funcione con Gilt. Para ello le indicamos que esto es un Gilt ViewModel y anotamos el constructor con Inject. De esta forma ya le decimos a Gilt que inyecte por el constructor todas las dependencias que necesite. Además no vamos a necesitar crear una factoría tanto si accedemos con un ViewModelProviders como con el delegado que te voy a mostrar ahora. Simplemente nos venimos aquí al código anterior y en vez del ByLazy este ponemos ByViewModels y con esto nos recuperará el ViewModel que necesitamos. Esta parte de aquí ya la podemos borrar porque no la necesitamos, era el ejemplo anterior. Pero sí que nos faltaría una pequeña cosa, que es que en vez de añadir el MainActivityModule al ActivityComponent, lo vamos a añadir al ViewModelComponent. De tal forma que las dependencias que se creen aquí sobrevivan durante todo el tiempo de vida del ViewModel. Además si quieres que una dependencia sobreviva durante el tiempo de vida del ViewModel y se enganche al Scope, al ciclo de vida del ViewModel, lo único que tienes que hacer aquí es en vez de usar Singleton usar ViewModelScoped. Por supuesto ya esta dependencia aquí sobraría porque además recuerda que el ViewModelComponent nos va a devolver como dependencia el propio ViewModel. Así que no necesitamos añadirlo de ninguna forma extra. Ahora vamos a hacer lo mismo con la actividad de detalle y te vas a dar cuenta de que nos vamos a encontrar con un problema. Si nos vamos a la DetailActivity y hacemos lo mismo, es decir, aquí nos quitamos el DetailActivityComponent, esto le decimos que lo instale en el ViewModelComponent, en dos clases, y luego nos venimos al DetailViewModel, le decimos que esto es un HiltViewModel y que inyecte el constructor. Aquí si te fijas vamos a tener un problema, que es que tenemos que recuperar de algún sitio el MovieId, pero este MovieId es un argumento que le estamos pasando a la DetailActivity. Si te fijas se lo estábamos pasando por aquí. Esto no lo vamos a poder hacer porque no tenemos acceso al Activity desde aquí, ya que solo tenemos acceso al propio ViewModel. ¿Cómo lo podemos conseguir? Utilizando una funcionalidad muy interesante de la que ya te hablé en este canal, que es el SaveStateHandle. Te voy a dejar un enlace por aquí para que sepas cómo funciona, para qué sirve y cómo lo puedes usar en general cuando estás trabajando con ViewModels, pero aquí además nos va a dar la ventaja de que nos va a pasar los argumentos del Activity de forma muy sencilla. Volviendo a la tabla de referencia de los components que te hablaba antes, te comenté que el DetailViewModel inyectaba el ViewModel, pero no es así. Realmente lo único que inyecta es el SaveStateHandle. Y con ese SaveStateHandle podemos acceder a todo el estado que necesitemos. Y es una fuente de comunicación muy interesante entre el Activity y el ViewModel. Por tanto, lo que podemos hacer aquí en la inyección de dependencias, estos paréntesis sobran, sería crearnos aquí un Provides, que sea FanMovieIDProvider, que recibe el SaveStateHandle. Es un SaveStateHandle. Como esto ya hemos hablado que nos lo provee automáticamente el component de ViewModel, podemos utilizarlo sin hacer nada más. Además, como esto va a devolver un entero, que es un tipo bastante genérico y podemos tener bastantes enteros que proporcione Kilt, una forma de diferenciar distintos objetos que tienen el mismo tipo es añadiendoles un nombre. Con arrobaNamed le podemos dar un nombre y en este caso lo vamos a llamar MovieId. Para usarlo, pues simplemente vendríamos aquí y le diríamos que esto es arrobaNamed con MovieId y que esto es un MovieId de tipo entero. Con esto ya podemos utilizar la dependencia. Pero ¿cómo sacamos ese valor del SaveStateHandle? Aquí vuelve a ocurrir un montón de magia. Lo único que tenemos que hacer es acceder a StateHandle.get, le decimos el tipo del valor de retorno, en nuestro caso es un entero, y le damos el nombre de cómo lo almacenamos. Esto no lo has visto, pero estaba utilizando esta clave, DetailActivity.movie. El único problema es que esto puede devolver valores nulos, así que tenemos que dar un valor por defecto para cuando esto ocurra. Podemos simplemente devolver menos uno o si no, en este caso como es algo que no debería pasar y si pasa deberíamos crashear, lo que podemos hacer es lanzar una IllegalStateExcepción indicando que el MovieId no fue encontrado en el StateHandle. Aquí en la DetailActivity no necesitamos hacer absolutamente nada. Podemos borrar esto. El ViewModel lo recuperamos como antes, con ByViewModels, lo sobraría. Y toda la parte de inicialización del componente tampoco nos es necesaria. Aquí nos faltaría decir que esto de tipo DetailViewModel. Y con todo esto ya lo tendrías funcionando. Si te fijas, Hilt es un gran paso adelante en comparación, por ejemplo, con Dagger. Hemos simplificado muchísimo el código. Hemos hecho que puntos que parecían un poco más complejos automáticamente y automágicamente se solucionen, como este StateHandle que hemos visto al final. Y como ves, está todo muy bien integrado dentro del framework para que la inyección de dependencia sea muy sencilla. Además, a día de hoy ya es versión final estable y por tanto puedes utilizarlo en tus proyectos de producción sin ningún problema. Dime en los comentarios qué te ha parecido Hiltz, sobre todo si también conocías Dagger o si no lo conoces, si te parece que es interesante empezar a utilizarlo en tus proyectos. Y como siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a la campanita, haz like, porque todo eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo del experto!